Y tenemos que hablar de lo que pasó en Moscú, porque les venimos diciendo, ¿no? Desde 26 Global, mayo es un mes que empiezan a suceder cosas, o estemos atentos por lo que viene pasando y la verdad que, lamentablemente, hay situaciones cada vez más complejas en lo que es la guerra de Ucrania y hoy tenemos que decir la guerra de Ucrania que está yéndose a Moscú. Porque lo que van a ver ustedes en la imagen tiene que ver con, si no les decimos que eso es Moscú, uno puede pensar que estos drones o estos ataques a la población civil se estaban dando en Ucrania. No, esto es Moscú, son barrios residenciales. Les diría que son barrios residenciales donde fueron dirigidos varios drones. Hay información contrapuesta de cuántos fueron, pero se habla más o menos de 10. de estos drones, estos aviones no tripulados, fueron a un barrio donde viven los miembros del gobierno o gente de la élite en torno al gobierno. Y, obviamente, esto generó preocupación en la gente en Moscú, pero también a nivel internacional de cómo está escalando este conflicto. Ucrania siempre dice, no, nosotros vamos a defendernos en nuestro territorio, no vamos a atacar territorio ruso. Lo que los rusos están diciendo es, ustedes nos están atacando a nosotros con drones y están atacando infraestructura civil. Y esto decía, lo compartimos en la próxima nota, para ver qué está diciendo la gente en la calle en Moscú, cómo está viviendo esto por primera vez. Porque, obviamente, en la primera parte de la llamada Operación Especial Militar, como la llaman a esta guerra, que es una guerra abierta en territorio ucraniano, primero la veían por televisión. Después de un día para el otro, empezaron a llamar a los hombres a combatir. A los hombres les empezaron a llegar los mails a sus computadoras y ya los daban como ese mensaje recibido. Y a los cinco días de recibir ese mensaje, tenían que estar entregando el pasaporte para que no se puedan ir. Y esa guerra que al principio, en los primeros meses, vieron por televisión, la empezaron a sentir mucho más en carne viva, enviando a sus hijos y a los hombres a la guerra. Y ahora empieza a pasar esto, que obviamente genera preocupación y también la pregunta es cómo va a continuar esta escalada. Sea los ucranianos o quien sea que ha lanzado ese ataque, los ucranianos lo niegan, obviamente va a tener una respuesta y genera mucha más incertidumbre. Porque la guerra ya no es solo, evidentemente, en territorio ucraniano y no puedo comparar lo que está pasando en Ucrania con estos drones. Pero la situación empieza a enravesarse cada vez más. ¿Qué dice la gente en Moscú? Bueno, no, 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 no. Bueno, ya vivió, собственно, en el segundo этaje, en un segundo lugar donde está En el día 4, como ya lo miramos, se salió de la fuerza de la fuerza de la fuerza. El clopo muy fuerte, como un golpe de golpe. Más de la fuerza 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 de la fuerza. Esto no fue PVO, es algo que se siente, que es algo más interesante. para quebrarse en un lugar más seguro, todo es lógico, así debería ser. ¿Qué más esperamos? Lo que sucedió, eso y va, por lo que no te quedas. Claro, debemos pensar en la безопасidad de los habitantes, por lo que es la ciudad. Ya todas las grises se han ido en el país, y es muy triste, No, 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 no. No, 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 no.